El martes informamos sobre la detención de una regidora de Reynosa de nombre Denise Ahumada. La detuvieron en el cruce fronterizo de Falfurrias, en Texas. Llevaba, según esto, 42 kilos de cocaína escondidos en una camioneta. Hoy un juez del Distrito Sur de Texas desestimó los cargos contra ella y ordenó su liberación. Esto porque, según el juez, los fiscales no acreditaron las pruebas para inculpar a la regidora por posesión de drogas con intención de introducirla en Estados Unidos. Además, el juez consideró el testimonio que la regidora le dio a la gente que la detuvo. Ella le dijo que unos días antes la amenazaron. Dijo que le pidieron llevar su camioneta a Monterrey, dejarla unas horas y luego manejar a San Antonio. Dijo que no sabía que le habían plantado cocaína. Está libre, eso sí, hoy se llevó también buenos llegues en la conferencia mañanera.